Un autobús de pasajeros y una lujosa camioneta protagonizaron un aparatoso accidente este jueves por la mañana en un céntrico crucero de la capital del estado. En total, 12 personas fueron auxiliadas por personal de la Cruz Loja Mexicana y Protección Civil Municipal. El aparatoso incidente ocurrió a eso de las 7.30 horas en el cruce de las calles Victoria y Negrete, lugar en el que la conductora de una camioneta GMC Terrain, una mujer de aproximadamente 75 años de edad, no respetó la señal de Aldo al circular de norte a sur por la primera de las vías. Ante ello, se impactó de lleno en el costado izquierdo de un autobús de la Ruta Piedrera, cuyos ocupantes sufrieron una fuerte sacudida que incluso provocó la caída de un par de ellos. Hasta el lugar arribaron elementos de las dos corporaciones ya referidas, quienes se encargaron de la atención médica a las 12 personas que sufrieron golpes, quienes por fortuna fueron declarados fuera de peligro. La camioneta resultó en pérdida total y su conductora sufrió solo algunos golpes leves que no implicaron hospitalización. De los procedimientos posteriores al incidente, se hizo cargo el Departamento de Accidentes de la Policía Vial. Con imágenes de Brian Hernández, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.